Segunda de Reyes 13 Versículo 14 Cuando lo tengan digan amén Estaba Eliseo No Elías Eliseo Estaba Eliseo En inglés Las palabras suenan igual Pero se pronuncia Diferente Elayah es Elías Elayah Elayah es Eliseo Entendieron Así que en inglés Es un poquito más Difícil para Pronunciar Elayah es Elías Elayah Es Eliseo Todos digan Elayah Es Elías Todos digan Elayah Ese es Eliseo Estaba Eliseo Enfermo De la enfermedad De que murió Descendió a él Joás Rey de Israel Y llorando Delante de él Esta traducción Está mal En hebreo Se traduce de esta manera Y llorando Y llorando Sobre su rostro Muy bien Porque uno puede Llorar delante De uno Al lado de la cama Al pie de la cama En el cuarto Pero En la idioma Hebrea La frase Significa Llorando Sobre su rostro Sobre su pecho Derramando lágrimas El Rey Joás Sobre la cara De Eliseo Su maestro Su mentor El que lo dirigía A este Rey Joven Y llorando Delante de él Dijo Padre mío Padre mío Carro de Israel Y su gente De a Caballo De a caballo Acuérdense Que en Segunda de Reyes Capítulo 2 Versículo 12 El profeta Elías Este El profeta Eliseo El que está Muriendo aquí Pronunció Esa misma Frase Mientras Que El Señor Se llevaba A Elías Al cielo En un carro De fuego Eliseo Cuando vio A Dios Arrebatar A Elías En ese carro De fuego Exclamó Eliseo Padre mío Oh Padre mío Carro De fuego La misma La misma frase Exclamó Él Padre mío Padre mío Carro De Israel Y su gente De a Caballo ¿Me entienden? Así es Así es Que Este pasaje En el capítulo 13 Está Bien Avinculado Con el pasaje Que le da Apertura A esta Gran Carta Este libro En los dos lugares El siervo Exclama Padre mío Padre mío Carro de Israel Y Gente A Caballo Lo pone Uno a pensar ¿Por qué existe Esta frase En los dos lugares? ¿Por qué existe Esta frase En los dos lugares? Y cuando uno Se pone a pensar De eso Se pone a pensar Del contexto De estos dos Grandes Profetas De Dios Que dicen La misma Cosa Joás El rey Y Eliseo ¿Qué significa Esta frase? Ahorita vamos A entender Y le dijo Eliseo Toma un arco Y unas flechas Saetas Tomó él Entonces un arco Y unas saetas Luego dijo Eliseo Al rey De Israel Pon tu mano Sobre el arco Y puso él Su mano Sobre el arco Entonces Miren bien Puso Eliseo Sus manos Sobre las manos Del rey Esto es muy importante La imposición De manos Sobre las manos Del rey Gimiendo Buscando Directiva Según el futuro De Israel Estaba en un momento Él De interrogantes En un momento Él Buscando dirección Al lado De este profeta Moribundo En su cama De muerte O sea Se estaba muriendo Viene este rey Y le pregunta Según el futuro De Israel Y su futuro Mismo O sea Si tú te mueres ¿Quién me ayudará? Si tú te mueres ¿Qué pasará Conmigo? Si tú te mueres No puedo Seguir adelante Si tú te mueres ¿Quién me ayudará? Así es que era una Pregunta Desesperada Porque toda su vida Desde que tenía Ocho años De edad Y lo trató De matar Su abuela La reina De Israel Esa araña Negra Eliseo Lo crió Eliseo Lo instruyó Como ser rey Eliseo Le dio visión Eliseo Lo animó Al chico Hasta que Él Llegó a la edad De asumir El trono Del norte De Israel Porque había Otro Joás Que era rey del sur De Judá Y Benjamín Estos dos Tenían el mismo Nombre Joás De Israel Del norte Las tres tribus Del norte Joás El rey de Judá Y las dos tribus Del sur Este era El rey De las diez tribus Del norte Y Eliseo Lo había creado Lo había animado Y ahora Se le iba El profeta Que lo crió Viene y llora Sobre de él Derrama lágrimas Sobre su pecho Y Eliseo Nadie quiere Que lo vengan A molestar Cuando se está Muriendo Usted me entiende Pero hay personas Que tienen presencia De mente Y carácter Que cuando se están Muriendo Siguen dando Directivas preciosas A la familia Eliseo Se imaginó Uno que se sentó En su cama Moribundo Viendo el patos Y el drama De este rey Y le da Una directiva Simbólica ¿Cuántos me están Escuchando? Una directiva Simbólica Y se agarra Y se agarra Un arco Y estiéndelo Y luego le dijo Eliseo Pon tu mano Sobre el arco Y luego Él puso Su mano Sobre la mano Del rey Y le dijo Abre la ventana Que da al oriente Y uno tiene Que pensar Que habían Otros Alrededor De este rey Desguardiándolo A él Porque con la mano En el arco Él no podía Abrir la ventana ¿Usted me entiende? Así es que Tenía que tener A su lado Guardias Reales Que abrieron La ventana Y no era de vidrio Porque no habían Inventado el vidrio En el siglo Octavo Antes de Cristo Esto no llegó Hasta el tiempo De los romanos Entonces La ventana Tuvía que hacer Una ventana De madera ¿Verdad? Que se abrían Los látices Para dejar Entrar el sol O para Proteger a la persona Del tiempo Entonces Abrieron la ventana Al oriente Y el oriente Daba contra Siria Daba contra Siria El enemigo De Israel Si usted lee El pasaje Antes de este Va a saber Usted Que Joás Era un rey Que siguió En el pecado De su abuelo Jeroboam Jeroboam El abuelo De Joás Había introducido A Israel Al pecado De idolatría Había introducido La adoración Al becerro De oro ¿Me están escuchando? Al becerro De oro Que era Idolatría No era Baal No era Astarte No era Molot Era El becerro De oro Que Israel Adoró Cuando Moisés Subió al monte Sinaí Y bajó Y vio a Israel En orgía Teniendo fiesta Alrededor De este becerro De oro Adorando A un becerro En vez de Adorar Al Dios Que lo sacó De Egipto Con mano fuerte No hay nada Que Dios Odia más En tu vida O la mía Como la idolatría No hay nada Que Dios No odia más Cuando tú Pones algo A alguien Antes de Dios En tu vida Si tú pones Un vicio Un hábito Dinero Cosas Casa Carros Hombre Mujer Hijos Hijas Delante de Dios No hay nada Que Dios Odia más Que Dios No castigará Dios Quiere ser Número uno En tu vida Dios No quiere Compartir La atención Que Él merece Con otro ser En nuestras vidas Él quiere ser El único Él quiere Recibir Todas las Gracias Él quiere Recibir Toda la honra Él quiere Recibir Toda la gloria Le pertenece A Dios Y Él no Comparte Su gloria Con nadie O nada En tu vida A Él sea Toda la honra Y gloria Para siempre Por las cosas Que Él ha hecho Por nosotros ¿Cuántos me entienden? Él mismo dijo No compartiré yo Mi gloria Con otro Un hombre Entonces abrieron Y dijo Tira Y tirando Él dijo Eliseo Saeta De salvación O saeta De liberación Que el profeta Estaba profetizando A este Rey Que tomando Acción Es necesario Para la fe La fe Está muerta Si no tomas Un paso De fe La fe Está muerta Si no haces Una gestión Imposible Para Dios ¿Usted me entiende? O sea Uno tiene Pedro no pudo Caminar sobre el agua Hasta que salió Del barco Y puso un pie En el mar Si tú le estás Pidiendo a Dios Algo imposible No le sigas Pidiendo Nomás Toma un paso De fe En contra De lo imposible Y Dios Tomará El siguiente Paso Hasta que Logres tú Lo que estás Buscando De parte Del Todopoderoso Me acuerdo Que buscaba Yo una casa Aquí en el barrio Para ser Pastor De esta Comunidad Y de toda Esta ciudad Por la gracia De Dios Soy el pastor De esta comunidad Y aquí Y aquí vienen Los de la alcaldía Para proclamar Lo mismo Y le pedí yo A Dios Dame una casita Señor Aquí para que no Está caminando Lejos A la casa De Dios Para que me Conozca La comunidad Y pasé Un día Y vi una casita Aquí en la Comunidad Chiquita De una Recámara De medio Baño Sin garage Sin driveway Sin murallas Sin cerca Puro lodo Y un zapote Enfrente Dije yo Esta es la casa Y un señor La estaba remodelando Hace Treinta y cinco Años Que me acuerdo De su nombre Mr. Ted Hartley Llegué yo A la casa Era profesor En la universidad Aparte de tiempo Para predicar Y estudiar Y orar Me a pie Entré a la casita Que yo conocía La gente Que vivía ahí Antes Era un señor Con pelo largo Hasta acá Y su esposa Estaba calva Y su cabeza De ella Estaba tatuada Con el nombre Del barrio Keystone Y los conocimos Y hicimos trabajo Con sus niños No les digo Cómo estaba La casa Cuando ellos Vivían ahí Se puede imaginar Un montón De ropa Sucia A la entrada De la casa No quiero ¿Cómo se dice? No quiero Describirla Porque les va A dar asco Y así Entraba yo A visitarlos Finalmente El señor La remodeló Llegué yo Y le dije Tengo interés En esta casa ¿Cuánto cuesta Para comprarla? Dijo 50 mil dólares Y no sé Qué me entró Amados Pero le dije Yo Los tengo La semana Que viene Sin tener Dinero Sin tener Dígale a mi esposa Sin tener Dinero Digo Vengo el miércoles Para darle Los cinco mil Digo Ok Hágalo Porque quiero Sacarme De esta casa De mi Cabello El día Antes Tuvo un sueño Yo Y en el sueño Vi un varón Que se extendió A mí Con un sobre Blanco Y me dijo Este es un cheque Grande para ti Acababa yo De leer Esa mañana A las cinco De la mañana El salmo 37 Que dice Deleítame Deleítate En mí Y yo Haré Y tú Serás dueño De propiedad Salmo 37 Me levanté Y le dije A mi esposa La festejada Tuve un sueño Y vi un señor Que vino Y me dio Un gran cheque Y ella me dijo Sigue soñando Me fui a la universidad A comenzar la clase Entre los Del primer año De 18 A 19 años De edad Había un señor Maduro Con pelo blanco Ya viejito Y Dos semanas Antes de ese día Me dijo Él Este es mi domicilio Este es mi número Me llamo Etcétera Etcétera David Reynoso Quedo que tú Vengas A mi empresa Para que veas Lo que Dios Me ha dado Y la clase Se llamaba Introducción A filosofía De Sócrates De Platón De Aristóteles El gran estudiante De Platón Etcétera Etcétera Y me acuerdo De ese libro History of Philosophy By Enoch Stump McGregor Hill Publishers San Francisco Sydney And New York Esta memoria Me llevó A la universidad De Harvard Y a lograr El doctorado En filosofía Y letras Veo todo Me acuerdo De todo Aunque usted No piense Yo sé Cuántos goteros Hay en el cielo Usted no sabe Hay dos Y ese día Después de la clase Se arrimó Y me dijo Ahora es la fecha Y el día antes La semana antes Le había dicho A este señor Que le iba a traer Cinco mil dólares Yo no sabía Y no vaya a buscar El señor que me los dio Porque ya es difunto Usted me entiende Llegué a su empresa Y no estaba Estaba su secretario La señora Bien bonita Bien cuidada Bien profesional Comencé a platicar Con ella Ella me comenzó A contar de su vida Yo no fui para eso Y yo nomás le decía Oh is that right Si Mi esposo Y mi familia Y mis hijos Is that right Yes that's right Y comenzó a llorar Y se le comenzó A derritir En la máscara Y al rato Parecía La señora Como de circo Y llore Y llore Dije Are you going to be okay Here let me pray for you Please pray Por favor ore Y más comenzó a llorar Hasta que La cara parecía Que estaba pelona No tenía nada En la cara Y entró él Entonces Y se quedó viendo A su secretario Y dijo What's wrong with you What's the matter What did he do to you He goes No no He prayed for me And I gave my heart To Jesus Me entregué a Cristo Okay Perdóneme Por llegar tarde No está bien Le dije Yo me tengo que ir Y me salí a mi carro Para irme Porque dije Si él no llegó a tiempo Mi tiempo es valuable Mi tiempo cuesta Una hora Cuesta Tres mil quinientos dólares No de veras Yeah No de veras Y este Ya me voy Y cuando iba Prendiendo el carro Para salir Era un carrito Chiquitito Era un carrito verde Yo creo que lo hicieron En Rusia Se llama Chevette Y iba saliendo De su empresa Cuando sale Él con un sobre blanco Al carro Y bajé la ventana Mano Manual Y me dio Dijo Esto es algo Para ti No sé por qué Te lo doy Pero en mi corazón Yo sentí algo Y me encanta Como Das tú Las cátedras De clase Gracias Lo puse aquí al lado Estaba yo En el cinturón Y me subí Al freeway Al 405 Y ahí vengo A la casa En Lomita Donde vivía Y me comenzó A dar tentación De abrir el sobre Pero con la mano Chueca Y luego con el cinturón No podía Alcanzar Finalmente Me quité El cinturón Y lo pude agarrar Y yo le doy Gracias a Dios Por todo Porque Después de todas Estas cirugías No tengo fuerzas En los dedos Yo le pido Por cada botón En la mañana Y se me acaba La fuerza En el segundo botón Y descanso Ayúdame Señor El otro botón Hasta que Él me viste Y así vengo A la iglesia Este botón Pierdo fe Y le digo a Rita Que me lo amara Abrí el sobre Estaba un cheque Y lo saqué Con los dientes Era un cheque Por cinco mil dólares Lo necesario Para el entre Y así sido Dios Conmigo Pero yo tomé Un paso de fe Yo le dije Al señor Hartley Yo te tengo Este cheque La semana que viene Alabraba Lo dije Alabraba Y así tienes Tú Te que tener fe Declara Lo invisible Declara Lo imposible Y toma Ese paso De declarar Lo que no existe Y Dios Lo entrará Por revelación Declaralo Declara Que tu hijo Es salvo Declara Que tu esposo Es cambiado Declara Lo imposible Declara Que es ciudadana Declara Que tiene licencia De manejar Declaralo Entre más duro Se lo hagas a Dios Más se luce Él en hacerlo Dale algo Imposible A Dios Y Él Lo hará Ten fe No nomás Pida Y así fue Mire Y vamos a terminar Me está gustando El asunto Saeta De salvación O sea Eliseo Le está diciendo Al rey Joás Ya La liberación Es de Dios Como supo Él Porque el profeta Representa A Dios Y cuando El profeta Representante De Dios Puso su mano Sobre la mano Del rey Sobre el arco Y la mano Sobre la flecha Significa Que todo Lo que tu Hagas Con tu mano Dios Pondrá Su mano Sobre la tuya Y se realizará No porque Tú tienes Fuerzas Sino porque Dios Tiene fuerzas Y mientras Que su mano Existe Sobre lo que Tú haces Con fe Dios Lo hará No tú Dios Lo hará Pon tu mano Al arco Deja que Dios Ponga su mano Sobre tu mano O sea que Todo lo bueno Es por la mano De Jehová No es Por poder No es Por espada Sino por mi Espíritu Dice Jehová De los ejércitos ¿Cuántos me entienden? Si me entienden Entonces cuando salgan De aquí Vaya usted A buscar algo Que usted Necesita O quiere De Dios Y tome un paso De fe Aunque aparezca Necio el paso Es lo que El rey Jehová Pensó Cuando Eliseo Le dijo Agarra un arco Y una flecha Y este señor Que me está Diciendo a mi Como rey Yo tengo Flecheros Pero era Simbólico A veces Dios le pide A uno Que haga Algo Bien Tonto Un día Andaba en el Freeway Y andaba Una señora En un carro Junto de mi El señor Me dijo Sacude la cabeza Así como loco Dijo No Man That's stupid Sacude la cabeza Si tú confías En mí Ok Pero abre los ojos Para que no choques Ahí huele Si así Se me quedó Viendo la señora Así Y cuando me vio Le dije Yo no sé Podría haber sido Reincidente Podría recibir Una directiva Yo no sé Por qué Dios nos pide Hacer cosas Que no tienen Razón Usted me entiende Una vez Me dijo Dios Ve a Alpha Beta A comprar leche Eran las 10 de la noche Y aquí tenemos Ve a comprar Otro galón Pues tenemos Dos Ve a Alpha Beta Compra leche Le digo A Rita Rita El Espíritu Santo Me dijo Que vaya A Alpha Beta Y compra leche Dijo Aquí tenemos Dos galones Pero si Él te dijo Ve a comprar Otro Me fui a Alpha Beta Entrando a Alpha Beta Había dos Pandilleros Que vivían Al par de la casa Para eso Me llamó Dios al barrio Si les contara Usted Historias Supieran Entonces Por qué Dios Me tiene Aquí Con más Vida Entré Ahí estaba Chuy Y Conejo Con Bandanas Coloradas Bien High Hey Pastor What's up Dijo Tenían Todos tatuados Le dije Chuy You need To give Your heart To Jesus Right now Conejo You need To give Your heart To Jesus Right now Are you Serious Right now God wants You To give Your heart To Jesus All right Pastor Y me gustan Los pandilleros Porque ellos No tienen Temor De nada Ok Yeah Let's do It right here Ok Caiga Pues Ok Y allí Junto Al contadora Bajaron Su cabeza Ellos Se quitaron La bandana Y se entregaron A Cristo Compré El galón De leche Me fui A la casa Sencillamente Este ¿Cómo se dice? Como cuando uno se siente muy bien Satisfecho Yeah De que yo hice lo que Dios me había dicho Right A media hora Me llaman Que habían matado a Chuy En la esquina de la 2-13 Y a Balón Y el otro herido Right A veces Dios te pide Que hagas cosas Que no tienen sentido Y luego sigue la historia Y luego terminamos Y dijo 17 Abre la ventana Al oriente Tira Y tirando Dijo Isliceo Saeta de salvación Y saeta de salvación Contra Siria Porque herirás A los sirios En la fe Hasta consumirlos Y le volvió a decir otra cosa Algo más Irrazonable Toma las flechas Y luego que el rey De Israel Las hubo tomado Le dijo Golpea la tierra Y él la golpeó Tres veces Y se detuvo Y ahí está la lección Yo creo que este rey No entendía La fe Entonces el varón De Dios Enojado contra él El viejito Muriéndose Le dijo Al dar cinco o seis Golpes Hubieras derrotado A Siria Hasta que no Hasta que no Quedar ninguno Pero ahora Solo tres veces Derrotarás A Siria Y allí murió Ahora Si tú tienes fe En Dios Que puede hacer Lo imposible Si tú crees Que no hay Nada imposible Para tu Dios No golpees ¿Me está escuchando? Póngame atención No golpees La tierra Tres veces Siga golpeando Siga golpeando Entréguese Completamente Dele duro A su fe No se haga Para atrás No pare De seguir adelante No pare De venir a la iglesia No pare De orar No pare De seguir a Dios No pare No se detenga De servirle a Dios Con todas las ganas Delele esas flechas Delele a la tierra Hasta que Dios mismo Diga Para de darle Porque he visto Que eres persona De entrego ¿Usted me entiende? Si es que sigan adelante Que este año Sea un año De fe Si tienes que aumentar Tu negocio Auméntalo En el nombre del Señor ¿Usted me entiende? Si tienes que cambiar Cambia Porque Dios Está contigo Y su mano Sobre tu mano No se detenga Dios nos ha dado Un edificio En la esquina Hemos estado Confiando Y hemos estado Esperando Ese cheque De la esquina Cada mes Pero ya es tiempo Que tomemos Ese edificio Para la gloria Del Señor Yo siento En mi corazón Que tenemos Que pegarle A la tierra Hasta que Dios Nos diga Ya basta Entonces que oren Por mí Para hacer Esa decisión ¿Usted me entiende? Tenemos que tomar Un paso De fe Pueblo No hay que esperar De ellos Hay que esperar De Jehová ¿Usted me entiende? 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 Gracias.